Bonitos recuerdos cuando acompañaba yo de chiquitín a mi señor padre, el señor Ramiro Carreras, sonido carrusel a sus tocadas y que bueno, que recuerdos, que sacrificios se hacen para cumplir grandes aniversarios así que este tema se lo dedico de todo corazón a la gente de Sonido Santillana en su 24 aniversario para recordar un tema de antaño disco recuerdo para mi carnal el Cadenas y su esposa Brinduxto Aijado Niños Sin Amor para el famoso Chango Morales, el famoso Ciruela, la famosa Lupita, Ale Alejandra siempre con Sonido Caricia, mmm, de corazón El fantástico Sonido Caricia Vamos a bailar el tema que se llama Lágrima por lágrima para Sonido Santillana Armonía Para que recuerde Sonido Santillana hace más de 24 años ¡Guitarras, amor! ¡Vámonos a casa mi carnal Chaguito! ¡Y todos los primos de aquí! ¡Armonía! ¡Vámonos a casa gracias! ¡Y para los famosos Chicos Fantasma! ¡Y la pata sobre ruedas! ¡Mi compadre Fer y el Walli! ¡El famoso Nenuco! ¡Guitarras, amor! Nunca sabrás Cuánto te quise Nunca sabrás ¡Vamos a bailar que sabor! ¡Oye, cómo dices! Me enamoré de ti Perdida, me llamo Pero el que más sufrió Mi corazón Para mi carnal Vamos a un rabanito Siempre caricia Siempre sonorámico de corazón Siempre sonido Santillana Una ilusión Que no realiza Y pesito DJ de corazón Eres culpado Por no sentir mi amor Ahora quieres llorar Pero es tarde Vamos a bailar Para mi hermosa Para mi hermosa Kenia Rojas Mi hermosa Kenia Rojas Siempre Luis Roger Production de corazón ¡Vamos a bailar! ¿Cómo dices? Cuando te quise Oye, qué recuerdos Para Alberto Vázquez Y siempre... ¡Ah, chingada! ¡Para Alberto Vázquez y Pedrito DJ! ¡Cien por ciento amor! ¡Cortesía de sonidos Santillana! Pero el que más sufrió Mi corazón ¡Vamos a bailar! ¡Qué lindo fue! ¡Dicente! Soñar contigo ¿Qué noté? Una ilusión Que no realizaré ¿Eres quién? Eres culpable Por no sentirse Escúchala a mi canal Mamá Solquín Y todos los que para hoy La banda de Estrascalancillo Siempre contigo Hoy cariñero de corazón Siempre con su padrino ¡Quién, quién, quién! ¡Qué caricia! Lágrima por lágrima Lágrima por lágrima Lágrima por lágrima La pagarás Con lo que le has hecho A mi corazón llorarás Para mi compadre Fer Y la pata sobre ruedas Lágrima por lágrima El famoso Fer para el Walli Y el Nenuco Por lo que le has hecho A mi corazón llorarás ¡Sí, señor! Allá nos vemos en su aniversario Vamos a bailar lágrima por lágrimas Para Chihanga ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Compláseme con el tema De amor por internet Dedicado para la princesita ¡Slarz! De parte de su gran amor ¡Amor, amor, amor! El niño sin amor Siempre con sonido Caricia de corazón ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! del corazón lágrima por lágrima la pagarás por lo que le has hecho a mi corazón llorarás recordando lágrima por lágrima la pagarás por lo que le has hecho a mi corazón llorarás recordando escucha a mis chichitas de la 14 recordar y todos los invasores mi canal es yo y su hermosa chinita vámonos sí señor oye que chulado de rola siempre de corazón sí señor qué bonito tema amigos nuestros el tema llamado y titulado lágrima por lágrima vámonos a complacer a mi hermosa Kenia a mi hermosa Kenia Rojas si nos da chancecito la gente del sonido santillana vámonos a complacerle ya con el último tema al ritmo de las cuerdas del Perú al ritmo de las cuerdas y de las arpas sabrosas para mi carnal el famoso Alberto Vázquez el día de hoy me parece pollo mojado ahora sí te cayó el agua pinche compadre ah y también no lo apriagó ah y también no lo apriagó abriagó 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 Gracias.